¡Pum! Saludos familia de Dios te bendiga, te habla Bermuda, oficial, bienvenido al Somos el Nuevo Momento. Mira, te tengo una video reacción nueva, yo sé que va a estar bien dura. Esto es parte del disco de Dosis. Estos son dos ministros de Torque, son dos de Rackets, y son músicos indio mal y unieron fuerza. Yo no esperaba literalmente ver de la nada una producción de estos dos ministros, ¡Pum! Porque estaban calladitos. ¡Cállate, cállate! Vamos a sorprender con este palo. ¿Tú me entiendes? Pero el tema se llama No Disparo, y desde que vi la dichosa carátula, yo dije ¡Mua! Esta gente se fue a un retro, ¡Qué cool! Vamos a darle play aquí, me encantó la carátula, de verdad que sí. Y mira, para empezar No Disparo, vamos a ver, se ve que va a tener este feeling de retro. Amén, amén. Soy único y nunca me comparo. Y si estás viendo el video, ya empecé predicando, soy único, nunca me comparo, ¿verdad? Porque fue Dios quien lo escogió. Pero si estás viendo el video, el video da gracia, pero de la buena, no de la mala, porque te da esa nostalgia retro de los tiempos de antes. Bien super cool. Me ocupo fuego, pero no disparo. No disparo. Alumbro por lo oscuro, el es mi faro. No pidas que le baje, yo no paro. Yo no paro. Soy único, yo nunca me comparo. Indio Mar. Lo que bota fuego como un lighter, pero no pa' las peleas, ya no hago Street Fighter. Yo no piso solo. Punch. ¿Verdad? Él bota fuego como el lighter, pero no pa' las peleas como Street Fighter, porque se quitó de esa vida. Punch. Oye, 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 oye. No sé si hasta a ver, viste que gofiado los aros. Te digo que todo esto está retro como los tiempos de antes. Sigan tirándome agua en los cristales que prendí los wiper. Swipe, dale swipe up, pa' que oigan el nuevo pop. Trae más corriente que un 220 y la de Robocop. Cristo un día me tocó, en su plan me colocó. Dijo que yo no tenía compi, no se equivocó. Ok, prendeme el auto-toon. Cristo es mi amparo y yo nunca lo viejo. Saco mi... Oye, oye, oye. Prende el auto-toon y ahí como que la pista ahí se fue. Torque. Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de... Oye, se fueron, se fueron de verdad a este estilo Miss Helio. Tum, ta, 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 un tum, ta, 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 ta. Aquí se fueron, no sé, mira las partículas del video. Aquí se fue retro. Esto está, de verdad, que está delicioso. Y él te deja saber, él te está dejando saber que no anda en oscuridad porque Cristo es su faro. Aunque la pista está buena y yo no sé por qué estoy reaccionando más a lo visual porque soy fanático del arte, verdad, de las buenas fotos, de los buenos videos. Entonces me está encantando este team, este tema retro está, mira, delicioso. Me he visto caro sin billete, me salvó, ya no necesito griete, me sentó en la mesa, me ofreció filete, renovó mi vida, llámame malvete. Qué punch, qué punch, rezo, eh, renovó mi vida, llámame malvete, qué punch, me gustó ese punch. Y lo que Cristo le invitó a comer a la mesa, filete, qué punch. Amén, amén. Estamos viendo que solo él depende de Cristo Jesús. Hay predicación de que yo estoy gozándome un poquito más de lo normal, pues es de otra cosa. Soy único, yo nunca me comparo. Yeah. Put your hands back in the car. Indio Mare. Músico. Dossi. 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 Alright. Apretaron, apretaron. Músico. Sin que le di pa atrás, apretaron, apretaron, ahí apretaron. Dossi. Alright. Uh, qué apretón, apretándis. Ok, vamos ahora para ver cuántos torques en el torquerímetro. Primero que nada, en lo visual. Ustedes saben que en lo visual el torque ya se lo llevaron. Me gustó porque están haciendo algo completamente fresh. Se fueron retro, se fueron para atrás, para atrás y para atrás. Se fueron retro y me gustó este. Y no solamente se fueron retro en los colores. Si ustedes analizaron bien la manera que colorearon el video, que le pusieron el crunch. Tienes que saberle un poco esto para entenderme. Si no, no me van a entender. Yo no sé de qué rayo, qué ciencia, qué profundidad. Está hablando Bermuda aquí con esta ciencia que no la entiendo. Estos códigos, estos misterios. Pero este, desde los colores, desde la manera que lo editaron. Yo no sé de quién fue el ideal. La idea terrible. Torque número uno. La pista. Qué pestilencia. Se fueron bien duros. Se fueron de verdad old school, old school con el tumpa, tumpa ahí bien duro. Me gustó, al que le gusta reggaetón, cristiano como a mí, el rap cristiano, pues, me encantó la pista. Estuve bailando todo el momento. Número tres. La parte, so, Torque número dos. Entonces, la parte de la predicación estuvo muy presente. Ellos te dejaron saber, ya estos muchachos no andan en oscuridad. Andan en la luz porque Jesús es su faro. Estaban dejándote saber que en un momento estuvieron en la calle, estuvieron siendo problemáticos. Pero ya Dios los quitó de ese tipo de vida. Ya músico no iba a andar con grillete. Entonces, te hablaron tantas cosas chéveres que la predicación la ministró a la juventud. El fin, yo creo que esto es, este tema de verdad, de verdad, es para impactar a la juventud sobre todo. Y dejarles saber, ¿sabes qué? En Cristo hay una vida. Somos divertidos. No somos aburridos. Y verdaderamente, pues, Dios te invita a la mesa del rey a que comas fileta, a que comas comida de la buena. Así que, torque número tres, te voy a dejar allá abajo, en la sección de los comentarios y en la descripción de este video. Cúrata Cholita, el canal oficial de YouTube donde está el tema para que lo puedas gozar sin ninguna interrupción. Si quieres cooperar con este ministerio, regálame tu like, comenta y comparte este video. Dios me lo bendiga. Gracias.